¿Qué harían ustedes si los dejaran abandonados en medio de la nada? Le hablaría a mamá por celular. ¿Y si no lo llevas esta vez? Yo siempre llevo celular. La batería se agotó. Yo siempre llevo... ¡Se rompió! ¡Se cayó en un lago! ¡Se lo comió un oso! ¡El punto es que estás perdida! Y todo lo que llevas es una brújula y un mapa topográfico de la región. ¿Qué? ¿Llevo una brújula y un mapa topográfico? ¿Pero no llevo un celular?